Aaron Donald acaba de firmar un pedazo de contrato con los Rams. Vamos aquí a analizar cada detalle. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición corta aquí de Hablemos de Fútbol. Vamos a platicar del contratazo que acaba de firmar Aaron Donald con los Rams de Los Ángeles. Pasó de un contrato de 3 años y 55 millones de dólares, que es lo que estaba todavía pendiente, un contrato de 6 años que firmó justamente hace 3 temporadas. Pasó de eso a un contrato nuevo de 3 años y 95 millones de dólares. Realmente no es extensión de contrato porque no se le agregan temporadas a su actual acuerdo. Realmente el contrato anterior se anula, se borra y entra este nuevo. Se podría decir que de forma muy básica Aaron Donald recibió un aumento de sueldo de 40 millones por 3 temporadas. Por las siguientes 3 temporadas quiere un aumento de sueldo idéntico. Es el primer no coreback en superar el promedio anual de 30 millones de dólares. Y si alguien lo podía hacer en la NFL moderna, con el palmarés que tiene, con el impacto, con el nivel que todavía muestra y aparte una franquicia que le gusta pagarle y bien a sus jugadores, iba a ser Aaron Donald e iban a ser los Rams de Los Ángeles los que iban a estar detrás de ese pedazo de contrato. El anterior, el que se firmó hace 3 años, ya era obsoleto. Ya no iba a acorde. Y Donald, con 31 años, varias temporadas cobrando bien, insisto, tenía ya 3 temporadas que había firmado ese buen contrato que en su momento lo había convertido en el defensivo mejor pagado de la NFL, con un legado individual increíble, con su anillo ya de campeón, con un impacto en los playoffs en los que los Rams quedan campeones increíble. Tenía en el retiro su mejor carta de negociación con los Rams. Él mismo lo decía, insisto, como palanca seguramente de negociaciones, jugué ya 8 años, 31 años de vida, anillo, múltiples defensivos del año, algo de dinero, me puedo ir, o sea, estoy tranquilo, estoy contento si me retiro hoy mismo. Entonces, era una palanca, sin duda alguna de negociaciones, pero al final de cuentas sí tenía como que sus razones, ¿no? Podías creerle a Donald que si así lo considerabas se podía ir. De la NFL, y es por eso que yo creo que sí estaba dispuesto a hacerlo. ¿Cómo beneficia a Donald este acuerdo? Pues es un contratazo, ¿no? Por la cantidad de millones que recibe. Y por ahí preguntaban, ¿cuál es el beneficio de los Rams de firmar este contrato? Pues quedarte con Donald, que el tipo siga jugando contigo, que tal vez el mejor defensivo del siglo XXI siga siendo parte de tu roster. Un roster que tiene la ventana abierta de tal vez buscar otro campeonato muy pronto. Entonces, había que mantener a Donald jugando lo más que se pueda porque el tipo no ha bajado el nivel. Porque el tipo, ahí está. Muchas veces he hablado aquí yo de antecedentes, de precedentes, de como tu gerencia no hacer, no dejar esos antecedentes en tu roster. No renegociar un contrato que tiene todavía dos o tres años, porque en algún punto va a llegar un jugador con su agente y va a decir, ¿quiere un nuevo contrato? Tú le vas a decir, oye, te quedan dos o tres años y te va a responder el agente. Pues sí, pero renegociaste a fulanito de tal hace tantos años y también tenía dos o tres temporadas todavía en su actual acuerdo. Yo lo he mencionado una y otra vez. Pero es Aaron Donald. Con él haces cualquier tipo de excepción y cuando alguien se te acerque con un caso parecido de quiero renegociar, me quedan dos o tres años, le dices en su momento era Aaron Donald. Era un defensivo top 3 de la historia, no eras tú. Entonces creo yo que en ese sentido no va a quedar aquí el precedente negativo con los Rams porque hablamos de una excepción de tal vez el mejor defensivo de la historia, tal vez un defensivo top 3 de la historia, el mejor defensivo del siglo XXI. Entonces creo yo que aquí se puede hacer la excepción con Donald. ¿Por qué lo vale? Porque el tipo tiene 31 años pero sigue jugando muy bien. Sigue siendo buenísimo. Ve los play-offs que nos dio. Ve el Super Bowl que nos dio. Ve esa última serie ofensiva de los Bengals y cómo mató cualquier tipo de oportunidad. Aparte cómo ha aparecido poco a poco en los momentos más importantes como que ha desarrollado ya esa parte, ¿no? La pregunta del millón es cómo le hacen los Rams, ¿no? Es magia, no existe el tope salarial para Los Ángeles, cómo le hacen, qué ajustan, qué no ajustan, cómo lo logran, ¿no? Platiquemos muy rápidamente, como muy por encimita, cómo es que los Rams logran hacer ese tipo de contratos y sobrevivir y estar todavía abajito del tope salarial, ¿no? Suelen firmar extensiones largas en Los Ángeles, lo que les permite repartir mejor el impacto y no cargarlos tanto, insisto. El contrato anterior con The Donald era de seis años. Son extensiones largas las que suelen firmar la franquicia de Los Ángeles y lo hacen en el momento correcto. Las extensiones firmadas, sobre todo en este off-season, que son la de Matthew Stafford, la de Cooper Cobb y la de Aaron Donald, eran tipos que ya ganaban una cantidad importante y fue simplemente una mejora. No es como que, ay, ganaba Donald tres millones y ahora gana treinta. No, 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 no. Ya ganaba veintitrés y ahora gana treinta, ¿no? Cooper Cobb ya ganaba dieciséis y ahora gana veinte. O sea, son simplemente aumentos. Entonces, en ese sentido, no es como que tengan que dar un brinco tan importante de, insisto, cuatro o cinco millones a veinticinco, treinta, cuarenta millones. No, no es el caso. Los tres tipos ya ganaban cantidades importantes y fue simplemente una mejora. Tienes, por ejemplo, en ese tipo de contratos largos que aparte le suelen pegar justo cuando Cooper Cobb llega a su pick, cuando Aaron Donald llega a su pick y tienen todavía años de contrato, tienen todavía años amarrados a la franquicia, ¿no? Los nuevos contratos, estos en la NFL en general, en su mayoría ayudan en el primer año en el tema del topo salarial y, en efecto, extienden a Cooper Cobb que ahora vemos un episodio especial para él, extienden a Aaron Donald y generan tres millones en espacio salarial, ¿no? Como para sacarse los ojos. Pero también recordemos que en este mismo off-season no todo fue alegrías, no todo fue ¡Uy, los Rams siguen y siguen y siguen pagando, pagando, pagando y nadie dice nada! No, este mismo off-season se fueron tipos importantes en el campo y en la chequera. Von Miller, Darius Williams, Sebastian Joseph Day, Robert Woods, Odell Beckham, simplemente fue como un ¿a quién le pagó y a quién no? Si están perdiendo jugadores, una cosa es que no lo recuerdes. Y también, algo clave en el roster de los Rams es que no existe la clase media. Son o superestrellas pagadas o son tipos con contratos de novato. Por eso, las personas que dicen ¿los Rams no les importa el draft? Amigo, no sabes de NFL porque a los Rams, claro que les importa el draft porque es la forma de que ellos rellenan su roster. Y los Rams son buenísimos haciendo picks en el día 2 y en el día 3 del draft, principalmente en el día 3 porque consiguen tipos que te van a aportar desde su primer año en la NFL muy baratos y que te va a permitir pagarle a ese nivel de estrellas, ¿no? Insisto, no hay clase media. O son superestrellas pagadas o son tipos con contratos de novato. Y también, en el caso específico, de Aaron Donald, agregan años que se anduran automáticamente. Agregan, el contrato dura 2022, 23 y 24. El contrato le agrega 2025 y 2026 como años en los que puedes aventar un poquito de dinero a la parte de atrás aunque se anule después hay que pagarlo pero estás básicamente haciendo una tarjeta de crédito, ¿no? Con los contratos que metes años que están en la final. Suponiendo, por ejemplo, que Donald en 2024 cumple su contrato, se retira, se va en la agencia libre, los Rams tendrán todavía que pagar con la figura de Aaron Donald en tu salarial, 10 millones en 2025 y otros 5 millones más en 2026. Entonces, en ese sentido, insisto, están mandando toda la parte de atrás y en este caso específico se aprovechan de eso que todavía se permite en la NFL que son años que se anulan automáticamente a partir de cierta temporada que tú lo dictas, ¿no? Entonces, eso es la forma en la que los Rams poco a poco pueden ir llegando a firmar ese tipo de contratos y que la gerencia lo siga haciendo y que el equipo siga avanzando y que sobre todo sigan siendo contendientes manteniendo en casa a sus mejores piezas. ¿Qué opinas del acuerdo de Aaron Donald? ¿Merecido o no merecido? ¿Mucho dinero para un tackle defensivo? Poco dinero incluso. Te leo aquí abajito en comentarios o ya sabes Twitter, Facebook, Instagram nos encuentras como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. ¡Gracias!